El infierno volvió a desatarse en el mercado La Terminal. Esta vez fue en el sector conocido como De Cebolleros, en donde ardieron 20 locales comerciales. Los comerciantes que permanecían en la zona trabajaron junto a los dos cuerpos de socorro para combatir las llamas que se extendieron durante más de una hora. La emanación de humo también causó complicaciones. Un menor de edad resultó intoxicado por inhalarlo y la tensión creció al correrse la alarma por una aparente fuga de gas en el sector. Han ingresado y dificultado el ingreso de las unidades contra incendios. Sin embargo, se puede decir que bomberos municipales ingresaron con dificultad, pero lograron hacerlo para lograr sofocar estas llamas. Varias personas han resultado con crisis nerviosa. ¿Cuánto nos sentimos lo que ha sucedido hoy ya? Hoy estamos apoyando como compañeros que somos, ¿no? Con una fuga de gas supuestamente que lo que sucedió va, no sé si así es va. Sí, pues estamos apoyando porque es nuestro mercado donde sobrevivimos siempre y pues que lo sentimos por los compañeros, ¿verdad? Y la verdad es que es lamentable. Lo que llama la atención compañeros es que siempre con el tema de incendios en la terminal siempre está la gente ayudando a los bomberos. Echándole la mano y jalando agua como pueden, a pesar que el agua incluso no la tiene, pero están ahí ayudándoles y no es el primer incendio que ocurre. Han ocurrido varios. Y siempre se habla del tema de tener planes para poderlos prevenir, pero es un trabajo que tiene que hacerse a nivel de todas las personas. Obviamente ellos tienen que ayudar. No dejamos lo difícil para los socorristas ingresar por el estilo de que está, ¿verdad? ¿Cómo está diseñado? Parece un laberinto. Y si hablamos de historia en incendios, la fecha no la tengo exacta, pero se hablaba de más de 10 víctimas. Si se recordarán, fue casi llegando diciembre cuando fue el incendio de las coheterías. Ahí fallecieron más de 10 personas y yo creo que les llevó más de 10 horas también de trabajo para poder controlar el incendio que se propagaba. Porque se recuerdan, eran las bodegas grandes de cohetes y fuegos pirotécnicos. En ese momento los que cubríamos esa emergencia, los fuegos pirotécnicos iban de un lado para otro. Y había que agacharse y ahí se resultaron bastantes comunicadores con quemaduras. ¿Y en este caso no te pasó nada? No, ahí no solo, lo único que sí nos tocó de hacerla de socorristas, porque sacamos víctimas, ayudamos a sacar, porque eran cantidad. Se sacaban las tablas de decirlo así, ¿verdad? De las puertas que ellos tenían y aparecían porque con el humo ellos fallecían. Los dos pirotécnicos. Qué buena labor, Marvin, la verdad, es que aparte que informaste en esa ocasión, me imagino yo todo ese tiempo, a las 10 horas, que estarías ahí. No sé, ¿cuánto tiempo estuviste? Sí, estuve no solo las 10 horas, sino después de las 10 horas, pero saben, ustedes me van a comprender los que son padres, ver a un niño es lo doloroso y estar informando eso. Y aún así estar auxiliando a las personas y los niños, ¿verdad tú? Así es, y exacto, y lo que usted lo comentaba, hubo también los planes que se tienen que realizar preventivos de parte de las autoridades. Hay una nota ya realizada por este tema, que cada vez que hay un incendio en la terminal se vuelve a tocar ese tema. Los planes de prevención, la Conredo y los cuerpos de socorro han dado a conocer su postura ante esto. Y acá está la nota para que podamos escuchar lo que pasó tras este incendio. Ahí se explotó un tambo de gas y yo estoy aquí adentro y ya sin tiempo, cuestión de 5 minutos, 3 minutos se vino. Y yo a Puras Pena, yo ya estaba aquí a Puras Pena, yo no agarro el fuego y ya no se puede sacar nada, pero ni un ganasto ni nada se puede sacar. Hay tres locales sacados, Francisco, ¿en cuánto estima sus pérdidas? Ah, ¿sabes? Ah, 300 mil, sí, pero solo levantaron los planes. Así como Don Francisco Yatás, los propietarios de 30 locales comerciales del sector de La Cebollera en la terminal levantaron las cenizas de lo que una vez fue su patrimonio de trabajo. Los materiales de construcción, el difícil acceso y las abundantes conexiones eléctricas son algunos de los factores que hacen más vulnerable al mercado. Y los inquilinos solicitaron apoyo a la Municipalidad de Guatemala para elaborar un plan de prevención de incendios. Ya que en algunos mercados, pues sí, ellos ya tienen ese plan de prevención, algunos tienen sus distinguidores. Yo creo que eso es muy puntual, yo creo que nosotros también en nuestro sector vamos a promover eso, porque a la hora de que realmente haya un incendio, pues inmediatamente todos tengamos ya ese plan de prevención y no solamente de reacción. Sería bueno de que realmente ellos vinieran, los bomberos, cuerpos de socorro, ellos que tienen la experiencia, tienen la logística, para que ellos nos vengan a capacitar, orientar. Yo creo que enhorabuena sería bueno de que realmente hay otra institución más que quisiera adherirse, agregarse en bien de este mercado, ya que realmente sí lamentamos las pérdidas que hubieron anoche. Y si no se toman cartas en el asunto, yo creo que esto va a continuar. No estamos deseándole mal a ninguno, pero por lo que ha estado aconteciendo y lo que ustedes decían, incendios casi acaba poco, entonces yo creo que eso ya no es posible. Bueno, nosotros las primeras secciones que tomaríamos es convocar a nuestros compañeros del área de afuera, ¿verdad? Y que tuviéramos pláticas con bomberos, con conred y con los entes sindicados para que hiciéramos una ruta de evacuación, pues también previniendo un temblor, previniendo, primero Dios, no otro incendio, ¿verdad? Porque sí es necesario que tengamos rutas de evacuación, puesto que ayer los bomberos no tenían ni dónde poner una manguera y uno de los problemas que se suscitó, que ellos no lo dieron a conocer el tipo de construcciones que se están haciendo. Nosotros no estamos en contra de ninguna construcción, sino que tomen las normas necesarias para que no puedan obstruir el paso de los bomberos y mangueros. El modelo que plantean los vendedores establecería rutas de acceso y evacuación, estándares de construcción, regulación del cableado eléctrico y restricciones en el tema de manejo de cilindros de gas y productos inflamables. Pues bastante fuertes las imágenes y de esta forma hay que resaltar, como mis compañeros lo mencionaban, el tema de la prevención. Hay que tomar en cuenta también que la terminal se ha convertido en un hogar para muchos. Esas personas, pues hay decenas de personas que viven en este lugar para poder trabajar y salir adelante, ¿verdad, Carla? Así es, y es que lo que pasa es que como los pequeños que ustedes mencionan, pues también permanecen con sus papás trabajando desde muy chiquitos. En el caso de donde se originó este siniestro fue en el comedor Luisito, llamado así por uno de los hijos más pequeños de doña Manuela. Fue a las dos personas que yo conocí ese día y que me contaron de que ahí se originó. Fue una fuga de gas. Ellas estaban en el comedor cuando empezó esto y me cuenta la hija mayor de doña Manuela de que ella se asustó y salió corriendo a la calle. Pero como decía también Marielos, ese lugar es un laberinto. Es un laberinto. O sea, a la hora de salir para dónde, ¿verdad? Y si vienen las personas y todo, ¿se tropiezan o qué es lo que pasa en ese momento? Y entonces vamos a ver qué es lo que nos mencionaban ellas en ese momento. Fue un cerrar de ojos que no siquiera vimos. Solo Dios nos da fuerza. Dos horas bastaron para reducir en cenizas años de arduo trabajo. De 30 locales donde había venta de frutas, comida, cebolla y chatarra, solo los recuerdos quedarán. Así quedó Luisito, el comedor que llevaba ese nombre en honor al hijo más pequeño de doña Manuela, lugar donde se originó el siniestro. Doña Manuela y su hija Estefani apenas están saliendo de susto. ¿No le pasó nada? No, no me pasó nada, estoy tranquila, sí. ¿Solo el susto? Sí, solo el susto nada más y todo bien, siempre. Gracias, señora. Yo me mantengo aquí, pero estábamos cocinando cuando se escuchó la explosión del gas que estalló. Entonces lo que hicimos con las muchachas fue huir y salir. Suerte no les alcanzó nada, ningún trasto. Gracias a Dios no, pero solamente mi mamá se ve que sí que logró quemar lo que es el brazo y lo que es la pierna. Lo peor es quedarse sin el sustento diario. Realmente aquí sacamos lo que es la comida de diario y los estudios. Más de 30 años de trabajo. Sí, más, pero ahí estamos luchando. Doña Carmen, quien está agradecida con la vida de salvarse, asegura que tanto susto la ha dejado enferma. Le voy a decir que hace más de 20 años pasó la primera vez. La tercera, yo ya con esto, son cuarta vez. ¿Cuarta vez? Señora, ¿y usted cómo vive eso? Ahí sí, prácticamente son cuatro sustos los que ha llevado. Por el susto, y por el susto sí ha estado malo, porque ahorita por menos, mire aquí. Yo padezco de, padezco de, no, gracias a, pues la diabetes me ha querido afectar, pero no la tengo directamente así, pero la presión, todo eso. Eso se quedó difícil. ¿Cuánto tiempo le llevó construir este negocio? Pues sí, cuesta empezar. Alrededor de ocho años llevo de estar en este sector. Y sí, pues poco a poco he logrado hacer algunas cosas, pero ahora en abrir y cerrar de ojos todo se fue. ¿Usted le gritaron, usted sintió el olor, vio el humo? ¿Cómo fue? Pues yo sentí que estaba saliendo el gas, y después de la explosión. ¿Se oyó la explosión? Se oyó la explosión. ¿Tomó a sus hijos y lo sacó? Lo primero que agarró fueron a mis hijos. ¿No tuvo pérdidas? No. Ver todo destruido le trajo recuerdos a este hombre que perdió todo en el anterior incendio. Perdimos bastante, tal vez unos 50 mil que nosotros perdimos. ¿En cuánto tiempo usted se ha recuperado o todavía no se ha recuperado? No, realmente sí cuesta para recuperarse, todo cuesta. Realmente aquí sí como están las ventas, están bajas, ¿verdad? Ver quemados sus sueños no los dejó sin ganas de seguir luchando y reconstruir, por lo que un día les dio de comer.